Atletas del Exatron, ¿listas? 3, 2, 1 Si suman los contendientes, se llevará la victoria Pero esta vez tendrán solo dos Estrellas verdes reveladas en el tablero Si no suman los contendientes, si suman los famosos Nos iremos a un último y 17 Efectivo duelo con relevo triple Dos caballeros y una dama ¡Ahí le alcanza, Yami! ¡Ahí le alcanza! Todo está en manos de Yamilet y de Fernando De que se dé ese relevo triple Seguís ahí, Paula se queda con la victoria Los contendientes irán al tablero del dinero Por primera vez en esta temporada ¡Vámonos! De igual forma, sumando el punto ahora Tendrán asegurada su visita Y 7.500 dólares en el bolsillo ¡Avanza Isai! Ya están superando la rastrera con agua Isai con la ventaja Comento de las vigas Ahí están a la par Natalie, Omar, todos pendientes de lo que hagan ambos Recuerden que la lucha es por el tablero del dinero Media vuelta en la rampa Paris ahí empieza a acelerar con los obstáculos Buen ritmo para el destructor Ahí está Fernando también Elías, Natalie, gritando con todos sus compañeros Están colocando los cubos Ahí están acomodando los cubos Vamos, vamos, lleva, lleva, lleva Eso es, tranquilito ahí, tranquilito ahí 2, 3 y 4 puestos para Isai 5 y 6 le quedan para la primera torre Paula está esperando para lanzar los cubos Ahí está Fernando Colocando sus cubos Lo tienen muy cerca los contendientes Sería su primera visita al tablero del dinero Todo depende de la puntería de Paula Paula, a la tercera 12 Listo para Isai Ahora todo está en manos de Paula Ahí está la crofiteria de Miami, la Argentina Lanza el primer saco Arriba otra vez, vamos Aquí te recupera, Miami Otra vez Arriba Le toca ahora a Yamilet Peña Vamos, Miami Paula Va, Miami Buen lanzamiento para Yamilet Que cuenta, Miami La ventaja en este momento es para la Dominicana Cae otra torre Y a Yamilet a 1 ¡Y a Yamilet Peña! Con la victoria señores Habrá duelo de relevos triple Para decidir qué equipo irá al tablero del dinero 6 a 6 El tiempo para los famosos 2.40 Ya estamos listos para este duelo de relevos decisivo Por la visita al tablero del dinero Un duelo de relevos triple Por primera vez En esta nueva temporada de Exatron Estados Unidos Por los famosos Nate, Yamilet y Tommy Por los contendientes Chuy Meli e Isaí Atletas del Exatron ¿Listos? 3, 2, 1 Lucha entre el Toro Y el Vikingo Ellos dos serán los encargados de lanzar los sacos Y de derribar las torres de Cubos Lo importante es marcar también La diferencia en la velocidad en las vigas Va Nate Buchauter Sacando una diferencia importante Prevenidas están Yamilet y Meli Ahí va Nate Se atora un poquitico en la rastrera Chuy Almaga Ahí está Neida a toda velocidad Yamilet ya está esperando por el choque de manos Chuy El Toro por el otro carril Prevenida Yamilet Ya recibe la palmada de su compañero Y arranca la Dominicana de Nueva York Que está esperando a la Mexicana por el otro sector ¡Listo! Arrancó Meli Zinkimani ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale de la alberca! Las chicas simplemente van a correr Deben hacerlo lo más rápido posible La gimnasta sin problemas en la viga ¡Ale, vamos! Ahí está la físico-culturista ¡Oh, ay, ojo! Quedó atorada en la estrella Avanza por los cuadros, por las vigas Ya va a llegar a la parte del último pique De los 50 metros imprevenido Está Tommy Ramos Para correr a toda velocidad Y armar las dos torres ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! Una ventaja para Yamilet ¡Avanza, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Déjame tu corazón, baby! ¡Vamos! Ya le chocó la mano a Tommy Ramos Y arrancó el Señor de las Anillas Isai Vidal ¡Dale, Meli! Prevenido Isai es muy rápido por algo Es el atleta más galardonado en la historia De las carreras de obstáculos Dos veces ¡Eso, Meli! ¡Bien, bien! ¡Eso, Meli! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Isaías! ¡Vamos! Recuerden Vamos a 7.6 A 6 ¡Venga, vamos! La segunda vez que se juegan La Vida Por el Tablero del Dinero Los famosos ganaron La semana pasada Y se llevaron 50 mil dólares ¡Venga, tú también! Ahí está Isai Vidal Ya Tommy va a llegar Y ya llegó en este momento A armar las dos torres Se iba por lo propio Prevenidos están Neidy y Chuy ¿Quiénes son los encargados? ¿Serán los encargados de lanzar? Dos, tres y cuatro Cinco Los carga Tommy Ahí va Dos, tres, cuatro y cinco Tanto Meli como Chuy Están ayudando a Isai Vidal Le queda el seis Todo listo para Tommy Ramos Le queda la segunda torre a Tommy Rápido, mueve Rápido, Tommy Bien, Tommy, bien Seis Primera torre lista Para los contendientes Va Tommy Por la segunda La tienes Hasta ahora los famosos Han hecho su trabajo De forma impecable Es el doce Lo tienes, sí Dale, dale Listo, el doce A chocarle la mano a Neidy A derribar las torres Chuy Ya vais ahí Ahí está Neidy y Chuy Cerca de la victoria Caen los cubos a la par Señores Tenemos que ir a la revisión de video Para ver qué equipo se queda con la victoria Bien, bien, bien Bueno, siguen las emociones acá chicos Felicidades por otra batalla Un nuevo final Que tuvo que ser revisado en video Reinó la confusión porque ambos equipos se estaban celebrando Y eso habla, claro, está De lo cerca que estuvieron ambos de la victoria Pero solo un equipo se quedó con la victoria Quiero repasar de nuevo Las condiciones No es el proyectil que impacta primero el objetivo Sino el objetivo que primero se despega de la mesa O de la plataforma Dicho esto Y el primer cubo que se despegó de la plataforma fue El de los famosos De esta forma irán por segunda semana consecutiva al tablero del dinero Felicidades contendientes Ustedes en casa no se vayan Porque ya nos vamos a lo alto del circuito con los famosos ¡Estrellas! ¡Estrellas! ¡Venga! 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 ¡Venga, los de Estrellas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Como! ¡Vamos, vamos, que ya llegaste! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Isaías! ¡Vamos, Isaías! ¡Vamos! ¡Vamos, Isaías! ¡Vamos, Isaías! ¡Vamos! ¡Para acá, acá! ¿Quién está viviendo? ¡Quietos! ¡Bien, tranquilo! Cuidado, bien, bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien, bien, bien. ¡Y el de los famosos! ¡De esta forma irán por segunda semana consecutiva al tablero del dinero felicidades contendientes ustedes en casa no se vayan porque ya no vamos a lo alto del circuito con los famosos aficionados del exatron no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más vídeos aquí y aquí los van a encontrar recuerden exatron eeuu de lunes a viernes 7 6 centro por telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora